Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Previa, hoy jugamos la fecha 5 contra Patriotas, acompáñanos. Y en el dato de hoy tenemos el partido que le ganamos a Patriotas 7 a 1 en el 2021-1, con 4 goles de Jefferson Duque, 2 de Alex Castro y 1 de Neider Moreno. Veamos rápidamente los goles. Ahora buscaremos hinchas verdoladas que nos cuenten cuál es el mejor jugador que han visto con la camiseta del verde en el Atanasio. Es Jefferson Duque. Dorlan Pabón. Ha sido Víctor Guaristi Zabal. Dorlan Pabón. El Cardona. Hoy es una fecha típica, pero igual de importante porque estamos sábado en la tarde en el Atanasio. Pero la pregunta para los hinchas es, ¿ustedes cuándo prefieren día y hora para venir aquí a la cancha? Papá, ¿nombre? Alejandro Sandoval. Para Alejandro, ¿cuál es el mejor día y hora para estar en el estadio? Pues ahorita este sábado me cae bien porque vengo de afuera y pues para mañana lo vengo a disfrutar acá también en la ciudad. ¿De dónde venís? De Tunja. Andrés Sandoval. Sábado 6 de la tarde está perfecto poder salir, poder rematar alguito, dominguito, chévere y poder arrancar porque venimos de afuera. Adrián. Siempre un sábado a la hora que sea, pero para los que venimos de viaje un sábado. Cuando sea 10 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la noche, pero un sábado. Qué decente estar en el estadio Atanasio Girardos viniendo desde afuera. No, siempre es bonito, acá siempre es bonito estar, igual pues nacional es local en todo lado, nosotros estamos acostumbrados a ir a todo lado, entonces pues felices. Bueno, seguimos acá con la previa y estamos con Sebastián, Sebastián y Sebastián Mateo. Hoy que estamos en Feria de Flores vamos a regalar esta gorra de Feria de Flores de parte de Tienda Verde. ¿Han visto la colección? Sí. Tiene la gorra, la camiseta y un poncho. En la parte de atrás del poncho está la siguiente frase, empieza así. Cuando pasa Humberto Laga. Es grande esa la que pasa. Papi. Vamos a ver, estamos nacionales. Venga, venga. Vamos a ver, vamos a ver, acá hay un bonita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias por los detalles, somos nacionales, vamos a ver. Ahora te invitamos a conocer la nómina titular para el partido de hoy a las 3 y media frente a Patriotas. En el arco, Harlen Castillo. Por la banda derecha, Andrés Román. Saga de centrales con Felipe Aguirre y William Tecillo. Por la banda izquierda estará Álvaro Angulo. En el medio campo, Kilian Toscano junto a Juan Manuel Zapata. Edwin Cardona habitará el frente de ataque junto a Kevin Parra y Marino Inestrosa. Y por último, Alfredo Morelos en la delantera. Y eso fue todo en la previa de hoy. Nos vemos ya en el Atanasio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.